Muy buenas gentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que estoy muy bien, estoy muy a gusto con un montón de gente que ha venido esta noche aquí a Twitch para ver un capitulito de Hermanos y Detectives y la verdad que el primer capítulo, el primer capítulo que vimos me dejó bastante sorprendido, bastante. ¿No sospechoso? Puede ser. Así que hoy he quedado aquí con un montón de amigos, somos ahora mismo 182 personitas aquí reunidos que llevamos ya casi una hora charlando y pasándonoslo muy bien, yo por lo menos, así que te invito a que te vengas a Twitch porque nos lo pasamos estupendamente. ¿Preparados? Venga, en 3, 2, 1, vamos con el capitulazo. ¡Vamos allá! Antes de seguir con el capítulo de Hermanos y Detectives de hoy, espérate un momento que tengo una cosa que decirte. Este sábado, día 29, en Twitch, vamos a hacer el primer directo extensible de aquí del canal. Te dejo por aquí el vídeo donde lo explico todo para que te enteres bien porque este sábado en Twitch la vamos a liar. Yo no sé esto dónde va a llegar, dónde puede llegar, pero seguramente va a ser uno de los directos más espectaculares de todo mi canal. Te espero este sábado 29, a partir de las 4 de la tarde hora argentina, en mi canal de Twitch con directo extensible. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Me habéis aconsejado mucha, mucha, mucha gente que vea la versión española de esta serie también. Más adelante seguramente veamos cosas. Veamos más, veamos cositas. ¡Uy! Sí, esto me raya, ¿eh? Esto me raya. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues la verdad que no sé Romi, que tiene coffee seguramente. Seguramente. ¡Nos amores y aludas! ¡Nos amores y aludas! ¡Nos amores y aludas! ¡Nos amores y aludas! ¡Nos amores! ¡Nos amores y aludas! ¡Nos amores y aludas! ¡Nos amores y aludas! ¿Qué está mirando, Peralta? Una de policía, es un plomazo. Me parece que ya la vi. ¿Y por qué no prueba con un libro, entonces? No, ahí sí que me duermo. ¿Ah, sí? Seguro que por lo menos va a comer bien, ¿no? ¿Quién estaría con la armate? ¿Qué lo digo? Está haciéndola así en armate, está haciéndola así. Bueno, tengo que aprenderlo yo, tengo que aprenderlo. El secreto de rock de Peralta. Omar, Eli, qué delgada estás. Mirá las cosas que me dicen tus amigos. Cuca, buenas noches. Cuca, te pido disculpas por anticipado antes de que me putees. Y por esta hora y media, por favor, evitemos la cara de cuca, ¿no? ¿Te dije algo yo? ¿Entonces? Buenas noches. Disculpenme. El señor Cooperman, ¿tiene un minuto? Sí. Anda, anda, atendente. Lo llamó a Reggie. A Reggie. Habló conmigo esta tarde. Sí. Dice que rechazaron la apelación. No. Bueno, Jorge, no te preocupes, ¿eh? Mañana hablamos. Mañana, querido. Marquitos. Marquitos. ¿Qué así? Por supuesto, te acordás de Vicky. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo le vas, Vicky? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bien. ¿Y lo tuyo? ¿Lo mío? Sí. ¿Cómo te explico? Extraordinario. Un permiso. Charlie. Algo tenemos que hacer. No podemos perder tiempo. Yo nunca pierdo el tiempo. No te preocupes. Vale. Vale. Chau. A meterle bola. A llevarla. ¿Qué haces? Estás loco. Me gusta mucho ese vestido. Estás totalmente loco. ¿Te gusta? Me lastima. ¿Hola? ¿Sí? Soy yo. ¿Qué? ¿Cómo? Aparentemente fue una pérdida de gas. Un vecino llamó a los bomberos. Había material inflamable en el negocio. Teníamos un tallercito con solventes químicos para pulirlo metálico. Cinco minutos después de la primera explosión hubo una segunda que terminaba de destrozar todo. Los bomberos llegaron enseguida pero muchos no pudieron hacer. Un hombre que se ha liado. ¿Tenía cosas de valor? ¿Qué le parece? Es una cochería esto. Imagino que la mercadería estaba asegurada. ¿Esperante? ¿El guardia? Sí. Ahí está. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Falleció en el acto. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Y hasta que se compruebe que efectivamente se trató de un accidente, hay muerte dudosa. Y es que estuve en la brigada de homicidio. ¿Cómo muerte dudosa? Usted no se imagina la cantidad de accidentes simulados que hay. ¿Eh? Es cierto que el pobre hombre pudo haber puesto el agua, se quedó dormido, se apagó la hornaia, el gasillo saliendo, pero al tratarse de una cochería con una póliza de seguro tan alta, todas las sospechas van a arriesgar sobre usted. Prepárese para un par de jornadas pesaditas. ¿Pero qué quiere decir? Escúchame, escúchame. Para mí esto es un desastre. Independientemente del tema de la póliza, yo no tengo nada que ver. Puede ser, pero de todas maneras yo no tomo las decisiones, soy asistente. ¿Y quién toma las decisiones? El detective Montero. Montero, ¿qué hago con las muestras? Yo voy al laboratorio, se encarga el forense. Eh, voy a matar al laboratorio. Voy a matar al laboratorio, tarda 48 horas, ¿eh? Bien, voy a matar al forense. ¿El bombero? Sí. ¿El bombero me está pisando todos los subisos? ¿Cómo crees que haga el póliza? Va, voy a matar al forense a ver si tarda menos. Sácalos. Pero si dicen que vos les autorizaste, ¿qué me estás tomando el pelo? Este ruego no será antes. No hay más fuego, ahora hay fuego, no hay más fuego. Bueno, le retiro otro. Afuera era bombero, afuera. Tenemos el polvo cargado, ¿eh? ¿Qué estás esperando, Samuel? ¿Qué sé yo lo que me diga qué carajo tengo que hacer? Bueno, te mando un mail y te digo, dale, que vayas a la morgue. El que maneja el barco no sabe nadar. ¡Montero! Madre. Al Shabat se lo están cargando. Al Montero se le echa quedando un poco grande el de… Yo creo que esto le viene como anillo al dedo, ¿eh? Bien, gracias, Madre. ¿Esta manda a cada uno de los culpitarios? ¿Cómo es esto? Siempre lo miren. Escuchame una cosa. Hay horario para hacer mudanzas. Te digo que no pueden ocupar el ascensor así. Es la una de la mañana. Tranquilo, abuelo. Ya terminamos. Quédate tranquilo, abuelo. Ni las pelotas. Voy a hablar con el administrador. A la una de la mañana no puede ser esto. Esto es un puterío. Acá todos hacen lo que ustedes quieran. Acá no manda a nadie. Puterío. Montero está afortunado. Serrano preguntó para cuándo iba a estar el informe preliminar. Decile que después del mediodía. Zambonini, Montero. El forense quiere 14 radiografías del cuerpo. ¿Qué hago? Decile que la saque. ¿Seguro? Mirá que el presupuesto me autoriza 5 por muerto, ¿eh? Las restantes corren por cuenta tuya. Bueno, decile que… Que 10 o 12. A ver si con 10 o 12 se alcanza. Disculpe, muchachos. ¿A dónde están llevando todas estas cajas? 12, ¿ah? Te juro que subo la última caja y al enfermito ese lo ahorco. Tené cuidado con esa caja que tiene un microscopio. Por el amor de Dios, te lo pido. ¡Ah, Franco! Llegaron mis cosas de Mercedes. Qué bueno. Oye, mi Montero. ¿Qué hago con Cuperman? Que lo lleven a la casa. ¿A la casa? ¿Y si él le encargó el sabotaje y ahora se fuga? Que lo demore en 48 horas. Ah, saqué un poco de plata del cajón. Porque pensé que el estudio del doctor Steinbrue se iba a ocupar del flete, pero al final no se ocupó. ¿Dónde dejó esta caja? ¿Cuál? Esta. Déjala ahí. No hay problema. ¿Florenzo? Sí. ¿Vos te das cuenta del espacio que hay en el departamento? ¡Flanco! ¿Qué pasa? ¿Vos sos de acá? Sí. ¿No me das una mano con el piano? No. Y no. Y no. Y no, el niño todo lo que tiene, colega. Madre de Dios. Un piano y todo, colega. Dios. Mirá lo que es esto. ¿Vos te das cuenta de lo que es esto? No se puede ni caminar por acá. Pero yo no sé cómo volvías en Mercedes, ¿eh? Seguramente tenías una casa muy grande. Tu papá. Te daba todo. Pero, viejo, acá no hay espacio. No hay espacio acá. ¿Entendés? Vamos a hacer una cosa, mirá. Elegite los libros que vas a leer. Diez, doce libros. El resto ordenamos una iglesia. ¿Está bien? Pero mirá que estoy haciendo cálculos y no creo que haya problemas de espacio. Es solamente cuestión de ordenar bien. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Acá hice una cuentita. Mirá, mirá. Mirá, mirá. El departamento tiene aproximadamente 118.250.000 centímetros cúbicos. Cada libro ocupa un promedio de 750 centímetros cúbicos. Hay más o menos 1.200 libros, que eso equivale a 900.000 centímetros cúbicos. Y eso deja 117.350.000 centímetros cúbicos libres. Lorenzo, seguí midiendo los departamentos en centímetros cúbicos que van a venir los chacalitos del barrio y te van a cagar a trompadas. ¿Qué? Montero. Por favor. Te copio. ¿Quién es? Sambonini otra vez El fotógrafo pregunta si crees las fotos en 10x15 o 13x18 Decile 10x15 Mirá que todas las piden en 13x18 ¿Por qué me preguntas entonces? Bueno ¿Cómo se están quedando con él, Guillermo? ¿Cómo se están quedando con él, el poder? Mirá, vos hacé la cuenta que quieras, Lorenzo No Pero yo te digo que es imposible vivir con todas estas cosas Así que pensá en dónde carajo las vas a meter A ver ¿Ven? ¿Tenemos un caso? Tenemos No Tenemos Yo tengo un caso Vos tenés que saber esta porquería de acá Fasca Fasca En toda la boca Ponecito, güey Una explosión Lorenzo Silencio ¿Aparecieron las joyas? No, porque si me preguntas No te pregunto No te pregunto Ya sé Es que si me preguntas lo que pienso No te pregunto lo que pensás Yo no te pregunto, vos no me contestás ¿Estás claro? Sí Bien Está la cosa tensa, eh Porque mira que hay metales Por favor, Lorenzo Yo puedo resolver esto solo Bueno, está bien Madre mía Cómo la ha cortado el rollo al Shabbat, tío Pobrecito, eh ¿Qué fuego tiene? Pobrecito, tío Pobrecito Cómo la ha cortado el rollo a la criatura, eh Lorenzo Lorenzo, ayúdame Ve que no tengo ni idea de cómo voy a resolver este caso ¿Qué pasó? ¿Me ayudás? Está claro que el más beneficiado con todo esto fue Cooperman, ¿no? Por supuesto Lo que pasa es que no hay pruebas en su contra Nada Nada Absolutamente nada A la hora de la explosión El tipo estaba comiendo en una fiesta Lleno de testigos presenciales por todos lados El Ballet Parking Que es el muchacho que estaciona los autos en los restaurantes Sí La mujer del guardarropas Ya Podría haber contratado a alguien para que haga el trabajo Pero viene el perito y me dice Che, Montero La explosión fue por una pérdida de gas No lo incrimino Sí ¿Contrató un experto? Sí Se puede pensar eso Estoy un poco angustiado también Porque siento que me queda grande esto Estos están esperando que yo reaccione Que haga algo Yo no sé qué ¿Qué estás haciendo, Lorenzo? Esto es un diagrama de Ben Parece que estamos ante un problema de tres incógnitas Vinculadas a la intersección entre tres conjuntos Es la regla de tres simple No, nada que ver Son tres conjuntos sin contar las combinaciones y algorítmicas Pero para empezar es mejor no tenerlas en cuenta Porque es como tratar de armar una nave espacial Sin antes haber inventado la rueda Claro Primero tenemos el conjunto X La joyería Sí Acá entra la teoría del accidente Sí La pérdida de gas El tema del seguro Y la cantidad de dinero en joyas ¿Sí? Bien Acá está el conjunto Y Acá entra el dueño de la joyería El señor Cooperman Sus vínculos Su coartada Y el beneficio que él obtendría con esta situación ¿Sí? Entre estos dos conjuntos Hay variables A las que le podemos asignar valores De sospecha o de credibilidad Según nosotros querramos un resultado positivo o negativo Esta investigación nos tiene que arrojar datos para el tercer conjunto El conjunto Z Y es lo único que nos puede salvar Del laberinto infinito entre el binomio X e Y ¿Y qué hay en el conjunto Z? El muerto Claro Pero si nos guiamos por el expediente Es un conjunto casi vacío Apenas tenemos el nombre Roque Peralta Pero con más datos y variables Sobre el guardia de seguridad Por ahí podemos aplicar el teorema de Valles Y dar una explicación Válida de lo que sucedió ¿Dónde sacaste mis tubos? De mis libros Si vos no estás cansado Busco el manual y te lo explico con lujo de detalles Yo voy a dormir a siesta Qué grande el niño No hay manera de que te diga eso Qué grande colega Además de que estaría violando todas las reglas del procedimiento Vos sos un chico Hay cosas para las que no estás preparado todavía Así que por favor Ahora cuando llamen entro yo Vos te quedás acá Y después te cuento todo Pero yo sabía al tío Camacho Y al marido de doña Estela Mi papá me llevó al velatorio Sé lo que es la muerte, Franco Estás en una morgue El cadáver está completamente carbonizado Hasta a mí me da impresión ¿Me entendés? Justamente Me parece demasiado conveniente Que el cuerpo haya aparecido totalmente carbonizado Ahí hay algo raro Por favor, te lo pido Dejame verlo Puede haber pistas importantes para la investigación Ahí hay algo raro Yo entiendo tu preocupación Pero no me juzgues por mi apariencia Yo no soy un chico normal Y me cuesta explicar al mundo mis conocimientos Yo siento que estoy preparado Y de verdad creo que puedo ayudar Sí, ya me ha avisado Isma Que hay algunas escenas finas Que pueden ser comprometidas Que no es un chico Dice que está poseído por el espíritu de un adulto ¿Estás bien? La identificación es un ciento por ciento positiva Bien Se compararon registros dentales Encontrados en el centro gratuito odontológico del año 96 Ajá Radiografías archivadas en el hospital Posada en 99 Bien El cadáver pertenece efectivamente al Roque Peralta Ah No hay nada raro No, murió a causa de la explosión y el fuego Antes había inhalado una gran cantidad de gas Seguramente estaba inconsciente Tampoco hay nada raro Nada No presentaba golpes Bueno, se pudo haber quedado dormido entonces Yo diría Entonces Nada raro No Bueno, cuando tenga el informe Le digo a Mansella que lo pase a buscar Bueno Gracias doctor, vamos Hasta luego Ah, una pregunta ¿Qué hago con el cuerpo? Porque nadie vino a retirarlo Ahí hay algo raro Qué arte el niño Qué arte el niño Ahí hay algo raro ¿Cómo haces eso? ¿Eh? No, los dos dedos juntos abajo de la lengua Sopla después Es práctica, ¿eh? ¿Cómo andan a besos? ¿Jugar más aventuras? Seguí por la independencia hasta Jujuy, ¿eh? Bien ¿Qué es eso? No, se ve que, sentate Esto era mercancía que estaba asegurada No, sentate bien, mi amor Cuando es el tesoro de Perla Negra Cuperman tenía la póliza más alta Le cubrían Las joyas Los daños al local Terceros Roque Peralta no era empleado de Cuperman Ajá Trabajaba para Goliath Sociedad Anónima Una empresa de seguridad que le asignaba a distintos lugares Ajá Estuvo dos meses en un shopping Un mes en una casa de electrodomésticos Y entró en la joyería hace tres meses Hablé con el gerente de la empresa de seguridad Dijo que Peralta Era un Buenazo Cumplía Llegaba horario No traía conflictos Acordate, ¿eh? Llegás a Jujuy Y te lo harás a la izquierda Y seguí derecho hasta el fondo Muy bien ¿Hasta dónde vamos? Peralta dio esta dirección cuando entró a trabajar en la compañía de seguridad Y clan 516 Pensión El buen pastor Sí, Peralta Me he pagado siempre puntualmente el 5 de cada mes Un reloj Acá viene cada vago ¿Dice que se murió? En una explosión murió Pobre Hoy estamos Mañana nos lo vemos ¿Hace mucho era su inquilino? Julio, agosto más o menos Nueve meses Y dígame una cosa ¿No venía nadie a visitarlo? ¿Alguna novia? ¿Amigos? No sé Lo miro No pregunto No comento Es mi estilo Sácate los dulces Nada Ni documentos Ni papeles Un fantasma ¿No me pedía garantía a los inquilinos? ¿Pero pedir algún familiar? ¿Algo? ¿Garantía? Me dedicaría a lo bien en raíces ahora ¿Cuál es la cantidad de cosas que han hecho esto, eh? En un rato vuelvo Y no aparecen más en la puta vida Oh DNI Dos meses por adelantado y gracias ¿Qué pasa? Pregúntale a ver si te da una fotocopia del DNI Ya se va a tener una fotocopia del DNI Pero pregúntame por el tiempo Tranquilo Ch, ch, ch ¿Eh? No, estás bien Ch, ch Por favor No se lo puede ¿Fotocopia del DNI? Ah, sí Creo que abajo tengo Me voy a fijar Claro Es que al niño no se le escapa ni una Es que al niño no se le escapa ni una Es que al niño no se le escapa ni una Es que al niño no se le escapa ni una Es que al niño no se le escapa ni una Es que al niño no se le escapa ni una Es que al niño no se le escapa ni una No, 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 no Vamos a tocar el DNI Uy, quieto Uy, uy, uy Odio al hombre ¿Quién es? Sí Somos detectives de la policía No le voy a dar un peso Yo pagué coima a la seccional Y me siguen robando cada vez más, más y más De día, de tarde, de noche Es una porquería Es un asco, es una mierda Jajaja, hombre mío Bueno No, no, no No, no, no Por favor Tranquilos Mire señor, nos molestamos por una cosita Estamos investigando un homicidio En el DNI de la víctima Un tal Roque Peralta Figuraba esta propiedad como último domicilio conocido Nosotros queríamos preguntarle a usted Si usted le compró la propiedad a él O si podría ayudarnos a reconocer la foto Del DNI Que la reconozca Tiene que traerme una escultura Disculpe ¿Quién es esa porquería acá? ¿Quién es? No, no ¿Y cómo sé yo que son policías? No, no, no Por favor, tranquilo Nos retiramos No queremos molestarlo Es un mal día para usted evidentemente Nos retiramos, ¿sabe? Vamos, vamos Pensamos que tal vez usted podía Cuidado Podía reconocer Como nadie vino a reconocer de la familia de él El cadáver Por ahí usted nos podía dar una mano Tranquil, guarda ¿Te asustaste, Lorenzo? No, para nada Y no espere que alguien vaya ¿Por? Yo no conocí al primer dueño de esta propiedad La compré en un remate Pero lo que sí sé Es que este tipo se volvió medio loco Y que la familia lo dejó abandonado como un perro Unos años después Vino el Estado Y lo internó en un manicomio Sí En un manicomio En un manicomio La clínica tiene tres pabellones diferenciados de acuerdo a la patología de los pacientes En el pabellón A Están los enfermos con patologías más severas Hay estricta medida de seguridad las 24 horas El pabellón B, en cambio Hay habitaciones comunes De cuatro, seis y ocho camas Los pacientes van a terapia Y realizan actividades como pintura, danza, teatro En el pabellón C Directamente están todos sueltos Parece el zoológico de Coutini Se babean, se mean Hay uno que me caga las macetas Por acá, por favor Me acuerdo Me han avisado ya, gente Inma, gracias, gracias a todos Que habéis ayudado El forense lo reconoció con unas viejas placas odontológicas Igual no estaría de más Preguntarles si efectivamente Él es Roque Peralta Es Roque Peralta Era, va Pobre A ver, yo tengo que tener Acá No, no El niño quiere aprender a sirvar a la fuerza Peralta Roque Peralta Roque Ingresó en Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y no se preocupe porque Él no se horroriza con nada Es casi un adulto Exacto Madre mía Sí Dígame Roque Peralta ¿Cómo evolucionó acá adentro? Bien, bien Esta es una patología irreversible Con tiempo, con paciencia De hecho Le dimos el alta En septiembre 28 del 2004 Bien Y él estaba en condiciones de trabajar No le hubiéramos dado el alta si no Claro ¿Visitas? ¿Recibía? La familia no, eso no Nunca aparecieron Es muy común De todas maneras Eso entre las clases más humildes Usted sabe Claro Imagínese que al principio Él apenas hablaba Muchísimo menos pensemos en que podía trabajar Pero seguía siendo una boca para alimentar ¿No es cierto? Claro Claro Comprendo Bien Bueno ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres? No ¿Lorenzo? No ¿Y esto? Se cree que incontro Se la mostramos la semana pasada en la biblioteca Y ahora se la pasa rompiendo las bolas todo el santo día ¿Qué? ¿La nueva? ¿Ya salió en video? No, la conseguimos trucha en Parque Rivadavia Se ve como un orto Está firmada en la pantalla Le falta parte Igual como te imaginas Esto no entienden nada Madre mía ¿No lo vio? ¿Verdad? No, pero ¿Qué? ¿Verdad? No, pero ¿Qué? No, pero ¿Qué? De aquí va a sacar De aquí va a sacar ahora ya ¿Qué pasa, Lorenzo? Mira ¿Le tiene miedo? ¿Todo bien, amigo? ¿Le tiene miedo? No, no, no Tranquilo No, no, no No, no, no ¿Te asustaste, Lorenzo? Un poquito nada más Un poquito nada más Agua 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 La historia que tiene que haber detrás de este hombre Tiene que haber una historia detrás de este hombre Que te cagas Gracias Madre mía A ver Gracias De nada Si querés algo más le pedís a Esther Que yo ya me voy, ¿sabés? Dijo el hermano que anotará todo ¿Qué estás haciendo, querido? Cálculos Tengo que meter 1200 libros En un departamento de apenas 47 metros cuadrados ¿Qué, es para la escuela? No Para mi casa Te calculí Vas a ser hermano de Montero, ¿no? Sí ¿Qué te dejo de garantía? Es cabrón de aquí No, él está trabajando en un caso Este se fue de puta Ey No seas guarango, querés Está bien, Esthercita Madre mía La reputación que tiene el otro Pobrecito, ¿están bien? Deberíamos que haber venido mañana De día Como una orden del juez Es una locura esto ¿Y si sabe algo Que compromete a alguien Y lo matan durante la noche? ¿No viste cómo se puso Cuando vio la foto de Peralta? Cuando vio la foto de Peralta Diez segundos antes Se creía King con el tipo ¿Puedes hablar más bajo, por favor? ¿Viste eso? Ahora, ¿cómo carajo tenemos la certeza De que lo vamos a encontrar acá? No sé ¿No dijo que los locos sueltos Estaban en el pabellón C? ¿Ah, sí? Sí, este es el pabellón C Vale, bueno Ellos son policías Y van a ver a un sospechoso de algo Pero están entrando ahí como Que están cometiendo un delito ¿No? ¿O qué? ¿Qué pasa? Los desubicados Estos son los desubicados Que he leído por ahí Sí, sí 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 A ver, espérame un minuto Marcelita Teléfono Hola Muy bien Acá ya estoy lista Bueno, no, no te preocupes No te preocupes Sí, sí De verdad no tengas problema Igual yo tengo cosas que hacer Así que Bueno, bueno Sí, te entiendo Dale, dale Me has dejado tirado Bueno Me has dejado tirado Un besito A Chabala En fin Qué gana de desperdiciar la vida Que tenés vos piba, eh No te das cuenta Que ese nunca va a dejar a la señora Los tontos pollas estos Qué gilipollas son, guillo Qué gilipollas Es que se gilipollas, guillo Oh, Dios mío, yo estoy Yo estoy en que el cadáver quemado no es peralta No sé qué pensáis ustedes Yo creo que el cadáver no es peralta Y le han hecho una trama ahí Y para el forense para que se crean, ¿no? Que los dientes, no sé qué Le han hecho ahí la trama para que se lo crean Algo tiene que haber ahí turbio Quieto Buenas noches Disculpe Yo estoy acá con un compañero Tranquilo No te va a pasar nada Se cree que es un paciente Se cree que es un paciente Señor Amigo Amigo, señor Amigo Amigo Te voy a robar nada más que un minuto de su tiempo Quiero hacerle una pregunta Ah Usted hoy vio la foto de una persona y se puso muy nervioso Yo no vi nada No vi nada Tranquilo, tranquilo No bajo más No bajo más No bajo más ¿A dónde no baja más, Dios? ¿Eh? Con alguien de enfermería, por favor Tengo un interno perdido en el pasillo 3 del pabellón C Escuche Yo no soy un paciente Yo soy policía Tranquilo Yo soy presidente Esta persona está muerta Confíeme Usted me puede decir a mí todo ¿Qué le hizo esta persona? ¿A dónde no baja? ¿A dónde no baja más? Lo bajo mal No le diga nada No, no Tranquilo ¿A dónde no baja más? Me quiere tirar al fuego Me quiere quemar ¿Cómo? Sé que suena raro Pero le juro que soy policía Estoy acá investigando un crimen Todo esto es un error Le muestro mi placa Ve, vea Trata de calmarte Ya sabes lo que le pasa a la gente Que no nos deja dormir Oiga, guarda esa jeringa Es una orden Guarda esa jeringa Guarda esa jeringa Antes que tenga que sacar mi pistola Tranquilo Pasador ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué comen? Policía División homicidios Solta algo Tranquilos muchachos Tranquilos Estábamos investigando Uy ¿Qué están haciendo acá? Madre mía No, no, no No es un horario ideal Veníamos a hablar con un paciente ¿Hablar con un paciente? ¿Pero está loco usted? ¿Cómo se le ocurre Meterse en un lugar como este De esta manera? ¿No se da cuenta De que está poniendo en riesgo La salud de mis pacientes? Yo le entiendo perfectamente Y le pedimos muchísimas disculpas No, es inconcebible Lo que están haciendo ¿Me entiende? Voy a hacer la denuncia Les van a sacar la licencia Esto es un abuso total de autoridad No va a hacer falta doctora Le pido mil disculpas Si no Usted no entra Acá va a ser una orden del juez Tranquilo Esa está metida Esa está metida Hasta las trancas ¿Sabes qué? Es increíble Yo pensé que era un paciente Estuve a punto de inyectarle Al opidor Este país es increíble Qué impotencia Dios mío Ahora yo quiero que usted Averigüe bien Qué es lo que estuvieron haciendo Si hablaron con alguien Si es que está faltando algo acá Y yo mañana hablo con el director Para que haga la denuncia No va a quedar así esto Tranquilícese Esta está metida Hasta el cuello Tranquilo Ya pasó todo Esta está metida Hasta el cuello Silencio Pero seguro Área restringida A ver lo que tiene Se metió ahí Verá 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 Yo no quiero bajar ahí Que lo van a quemar Que ahí tienen ahí Donde queman a A quien quieren La policía Estuvo acá otra vez No sé qué sé Pero nos tenemos que ir ya Míralo Míralo Mira al Pedarta Mira al Pedarta ¿Dónde estaba el Pedarta? Mira dónde estaba el Pedarta Los muertos los tíos No son tontos De verdad No soy el que se queda Agarrer después No te descargues conmigo Que yo no soy El que te dejó plantada ¿Por qué no me tiras Panes y papelitos Cuando viene mi hermano? Porque no te animás ¿No? ¿Por qué no calculás esto? Que va a ser tu hermano Cuando su comisario Serrano se entere Que puso un inepto Al frente de una brigada De investigación Buenas noches Buenas noches Hablando de Roma Linda ciudad Ya que están Son 20 mangos El mito tuyo ¿Qué? ¿Avance la cosa? Algo Calculín Calculín Cabrón ¿Quién es Calculín? Esos eran muy chicos Mira Tienes que escuchar esto ¿Quién es Calculín? ¿No se lo encontraron? Usted me dice Que tiene la cocina abierta Que me muero de hambre Sí, Esther, por favor Le sacaron unos sándwiches Ah Buenísimo Marcelita Él es Franco Mi hermano Es detective Sí, lo conozco ¿Qué tal? Bien, bien Franco, eso es Marcelita Eh, sí Yo vengo a comer todos los días Acá La comozco perfecto Escuchame Lo encontré Le mostré la foto De la vida Escuchá lo que pasó Yo lo vi Ya No, mira No, no, no No bajo más No bajo más No bajo ¿A dónde no baja más? ¿Qué le hizo a esta persona? ¿A dónde no baja? ¿A dónde no baja más? No bajo más No le diga nada No, no, no Me quiere tirar al fuego Me quiere quemar Por ahí es el diablo O por ahí No sé Dormí en el piso de abajo O en el patio de abajo En el sótano O algo Por ahí es pirómano O piromaníaco ¿Cómo se dice? Piromaníaco De las dos maneras Pero no Piroman no A ver ¿Cómo es? ¿Qué? Si el fuego Es 23 Las fotos Son 12 12 ¿Qué son los números de la que nieve? No, está aplicando el teorema de Valles Y las probabilidades Entre P y Q Dado R Dividido Probabilidad P A ver ¿Qué pasa? No sé Igual todo lo que digo Tiene un margen de error Bueno, pero hablá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo dos cosas Sí, decí La primera Peralta No es Peralta Correcto ¿Cómo que Peralta no es Peralta? ¿Quién es entonces? No sé el nombre Pero sí sé que tiene las joyas Y que está vivo Y que trabaja como empleado Del mantenimiento En el manicomio ¿Qué? Y lo segundo Es que Tenemos que ir a retiro Porque se está escapando Con la doctora Ferrari En este momento Permiso Vamos Tiene un cabello Tiene un cabello Tiene un cabello Tiene un cabello Boleto, por favor. Asientos 17 y 18. ¿Despachamos el bolso, señor? Lo llevo yo. Bien. Su atención, por favor. La dirección de la terminal anuncia la suspensión momentánea de toda su partida. Sí, ya me han avisado, Canelo. Sí, güey. Está circulando tu foto, lo llevo yo por las dudas. Mira, si caigo yo, caes vos también. No hagamos que lo muevas. Servicio. Escuchame una cosa. ¿Estás seguro de lo que decís, Lorenzo? Sí. La ley de probabilidades solo reveló que Peralta no es Peralta. El resto es pura lógica. Si la foto del falso Peralta era la que estaba en la historia clínica de la doctora Ferrari, quiere decir que ella también estaba detrás del crimen. Y lo de retiro, ¿cómo sabías que teníamos que venir para acá? La policía me pisa los talones. Algo saben. No pierdo ni un minuto y me fugo. Con tanta cantidad de joyas, se me hace imposible pasar por la aduana. Así que barcos y aviones quedan descartados. La policía va a hacer circular mis datos y va a pedir captura. O sea que cualquier vehículo a mi nombre puede ser detectado. Y los trenes siguen de paro, lo único que me queda es el micro. Pero podrían haber sido en taxi. Madre mía, el niño, Guillo. Eh, nene, no toques, por favor. Perdón. El decampe la negra es policía. Camina tranquila. Se lo ha acusado, con rega. Madre mía. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. ¿Está bien? Dale. Oh, mamá. ¡Mancilla! ¡Ey, mansilla! ¡Oh, mamá, mansilla ahí! ¡Oh, mansilla! ¡Y da el pobre! ¡Y da que no sabe si irla! ¡Ahí está! ¡Oh, mamá! Lorenzo, metete en el pasillo. Sí. Atención a los guardias. Localizamos a los sospechosos. Puente 5, mitad de pasillo. Por favor, sean cautelosos, que está lleno de civiles. Lo tengo acá conmigo, ¿eh? ¡Llegate quieto! ¡Llegate quieto! Dejase ahí, subí. ¡Subí, subí, subí! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Ja! ¡Eso es todo, se me paga un tiro! ¡Baja el arma, tranquilo! ¡Soy tranquilo, baja el arma! ¡Baja el arma, mamá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡Allá! ¡Ay, carajo la tia! Que te vas a escapar con la joya, ¿no? Madre mía ¡Hala! ¡Arza! Este va a ser el que va a salir ganando, que se va a llevar todas las ollas ¿Eh? ¡Dentrás de la cinta, señores, por favor! ¡Dentrás de la cinta, señores! ¡Circule! ¡Dentrás de la cinta, por favor, señores! ¡Circulando! ¡Nadie se me queda conmigo! ¡Circulando! ¡No me circule! ¡Circule! Madre mía, qué bueno por acá ¡Qué bueno! ¡Está pronto, muchachos! Se llama Leandro Falcone Es el encargado de mantenimiento en el manicomio ¿Y el verdadero periolta, entonces? Es el que murió en la explosión Bueno, les pido por favor que presten atención a este caso, porque es realmente atípico Falcone consigue el trabajo de mantenimiento en el neuropsiquiátrico por su título de gasista matriculado, ¿no? Conoce a la doctora Ferrari Y comienza una relación clandestina entre ellos Pasa el tiempo Y empiezan a salir a la luz algunos antecedentes Por ejemplo Del 79 al 86 El tipo estuvo preso en Sierra Chica Por el asalto de un camión blindado ¿Cuándo era que robaste el auto por primera vez? ¿Cuántos años tenías ahí? Era muy chiquito Además, tiene dos causas abiertas por estafa Lejos de horrorizarse, la doctora Ferrari se une a él Para planificar un nuevo crimen Tienen tiempo de sobra Lo único que necesitan es un testaferro Ahí aparece Roque Peralta Claro, el tipo no tiene amigos, no tiene familia Nadie reclama su presencia Es autista Es perfecto Pueden hacer con su cuerpo, su nombre, lo que quieran La doctora Ferrari firmé el alta Lo retiran del neuropsiquiátrico Para alojarlo en la casa de la misma doctora Entonces ya con el DNI de Peralta Falcone alquila un cuarto en una pensión Se paga del 1 al 10 Son 250 pesos por mes Madre mía, qué pedazo de trama, colega Qué pedazo de trama Claro, va a necesitar una dirección montada Cuando pide el empleo en la empresa de seguridad Pide turno noche El día mantiene el trabajo en el neuropsiquiátrico Le dan varias asignaciones Hasta que recibe la que él estaba esperando Que es la joyería, que es el lugar perfecto Qué está mirando Peralta Una de policía, es un plomazo Me parece que ya la vi ¿Y por qué no prueba con un libro entonces? No, ahí sí que me duermo Claro, lugar chico, botín grande Él es el mismo encargado de la seguridad El resto es historia conocida Qué buena trama, colega Qué buena trama Viene la explosión, el cuerpo queda irreconocible Claro, y al ser comparada a las placas dentales del verdadero Peralta Todo coincide No, sí, sí, sí Increíble Increíble Y lo loco Todo eso de No va a jodas, me va a tirar al fuego ¿Qué quiere decir eso? Es evidente Algo vio Por ahí se escapó del pabellón Y curuoseando un poco Bajó hasta la caldera Y probablemente Falcón lo haya amenazado ¿Qué haces acá? Jeropa ¿Eh? Obvio Obvio Te prometo Si te veo del huevo por acá no la vas a contar Te vas a arder en la caldera Vas a arder en la caldera con el equipo que pasa con mi desayuno ¡Uy Simón! ¡Vamos todavía! ¡Uy simón! ¡Uy simón! ¡Uy simón! ¡Uy simón! ¡Uy simón! ¡Ahí está su colega! ¿Ese no es Peralta? ¡Ahí está su colega! ¿Peralta está vivo? ¿Cómo? ¡Pero era él! Cada vez entiendo menos. Pero vos no es si te lo viste. Lo vi cuando se lo llevaba. Pero para mí va a faltar. Pensás cualquier cosa. ¡Mancilla! ¡Vení! ¡Mirá! Perdón. ¿Qué pasaba eso? Es el de TEN 24711. ¿Es el anillo con oro blanco? Sí. Con brillante. Es el que estaba en el catálogo de la joyería. Objetos robados. Yo no robé nada. A mí me lo regaló Simón. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo no regalé nada. A ver, permítime chiquita. Cuca, Cuca. No es lo que parece. ¡Sos un hijo de puta! ¡Este también estaba metido! ¿Qué es eso? ¡Me lo regaló Simón! ¡Este también estaba metido! Explícame qué es eso. ¡Mancilla! 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 ¡Escuchame una cosa! ¡Mancilla! 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 ¿Estás bien? Sí, bárbaro. Sí. ¡Mancilla! 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 Por favor, si lo podés llevar a Lorenzo para casa. Yo tengo que terminar el forro preliminar. Yo ya se iba a largo. Esto es así. ¿Estás seguro? ¿No querés que te ayude? Mirá que hay cualquier cantidad de evidencia nueva, eh. Eso es cierto. ¡Biancini! Vos que estás tan al pedo, ¿podés agarrar la evidencia nueva del caso y clasificarla? Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Biancini! ¡Usted es el envío! ¡Ah! ¡Para, Lorenzo! ¡Ahí lo lleva! ¡Tonto de culo! ¡Ahí lo lleva! ¡Ahí lo lleva! Ahora te tenés parado el ascensor, querido. Correstame, por lo menos. Señora, señora. No, esos son decidencias, van en el frente de abajo. El pendejo hizo de puta ocho horas arrujando y quiere que le ordene los libros alfabéticamente. Hay que reconocer que el pendejo sabía lo que quería. ¿Viste cómo entró todo? Justo reconozco todo lo que quiera, pero antes de volver a hacer un laburo, acá me corto un huevo. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué pasa? Tengo pies. Vení. ¿Qué pasa, Lorenzo? Cerro los ojos. Vení. ¿Verdad? Cerro los ojos. Al final cabío tomado los libros. Al final cabío tomado los libros, ¿verdad? Esperame ahí. ¿Qué pasa, Lorenzo? ¿Estás listo? Sí, sí. Abre. ¿Y? Mirá. ¿Ves? Son bibliotecas movibles. ¡Guau! Historia, geografía, clásicos universales. ¡Guau! Astronomía. Me dejaste sin palabras, Lorenzo. Igual lo malo es que volví a sacar plata del cajón. Pero esta vez no fue mucho. Lo hice de aglomerado, que está más barato. ¡Aza! Ahí lo llevaba. Salió 76 pesos a la mano de obra. Igual hice cálculos para aprovechar hasta el último fragmento de material. ¿Por qué estoy tranquilo? Vos tenés acceso a mi cajón siempre y cuando seas responsable. Vení, sentate un segundo. No, bueno, el niño, Guillo. ¿Qué pasa? Sentá, tío. La verdad que sin tu ayuda, mi primer caso como detective no lo hubiese resuelto nunca. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. No, gracias a vos. Fue fundamental tu ayuda. Muchas gracias. Bueno. Después te quería pedir perdón. ¿Por qué? Bueno, yo te grité. A veces me ofusco y quiero que sepas que no va a pasar más. ¿Eh? También quiero que sepas otra cosa. ¿Qué? Yo sé cuál es tu problema, Lorenzo. ¿Cuál es? Vos sos un hombre, viejo. Vos sos un hombre encerrado en el cuerpo de un chico de 11 años. Así que quiero que sepas que yo sé lo inteligente, lo valiente y lo maduro que sos. Arda. Macho. Macho. Se han quedado sin piso. Con la biblioteca se han quedado sin piso, Guillo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Vas acordás, není? No, no, no. ¡Ay, el pobre, güey! ¡Ay, el pobre! ¡Pobrecito, güey! ¡Pobrecito, güey! ¡Ay, por Dios! ¡Uy, por Dios! ¡Una pesadilla dentro de una pesadilla, Guillo! ¡El pobre! Franco. Franco. Perdóname. Encontré el libro del teorema. ¿Quería que te lo explique? Son las cuatro de la mañana. Sí. Pero como vos quieras, ¿eh? Otro día. Bueno. Franco. 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 ¿Me puedo acostar un ratito acá que los resortes y yo me están matando? ¡Pobre, güey! ¡Ay! Dale, campeón. ¡Qué felicitas! ¡Pobre, mira! ¡Y lo que está cagado de mío! ¡Está cagadito de mío, el pobre, güey! ¡Qué felicitas, güey! ¡Oh, eh, tío! ¡Buen capítulo, eh! ¡Buen capítulo, señores! ¡Buen capítulo, buen capítulo! ¡La verdad que me ha gustado bastante, tío! ¡Me ha gustado bastante! Había gente, había gente que me decía en comentarios del primer capítulo, ver hermanos y detectives es como una especie de, ¿cómo se dice? Para pasar el mono, el síndrome de abstinencia de los simuladores, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! O algo así, me decían. Y, hombre, nada que ver, ¿no? Nada que ver la serie de los simuladores, nada que ver con esta serie. Pero, guillo, es muy buena. Es muy buena. Está súper bien pensada. La trama está muy bien... Está muy conseguida. La trama está muy conseguida. Los personajes, yo creo que cada vez el muchacho, el niño, cada vez se le está cogiendo más cariño. En el capítulo de hoy a mí me ha enternecido. A mí me ha enternecido. Me ha dado ese puntito de tecnura, ¿no? Al final, porque al fin y al cabo no deja de ser un niño, tío. Es que no deja de ser un niño. Y que vea todas esas cosas, ¿no? Y le tenga pesadillas. Y después el hermano echándole la bronca. No, porque tú, yo esto lo sé, hace solo. Y al final ha tenido que hocicar. Y ha tenido que reconocer que si no es por el niño, el tío no se come un mojón. El tío no se come nada, en los casos. Así que me ha encantado. La verdad que me está gustando la serie, señores. Me está gustando la serie. Así que yo creo que vamos a seguir viéndola. Evidentemente. Vamos a seguir viéndola. Y que nada, que espero que os haya gustado. Os recuerdo que os vengáis a Twitch, ¿vale? Os vengáis a Twitch todos los sábados a partir de las 6 de la tarde hora argentina. 10 de la tarde, aquí en 10 de la noche, aquí en España. Estamos todos los sábados en Twitch viendo hermanos y detectives y todo lo que surja. Así que nada gente, un besito. Espero que hoy os lo hayáis pasado muy bien. Y que nos vemos en el próximo capítulo. Un besito y hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau. 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 ¡Gracias!